Ahora que estamos llegando al cuarto año de gobierno el domingo en una reunión que tenía yo decía, tenemos que redoblar el paso así que este año cuando inicie el curso los niños van a tener sus zapatos, sus camisas sus mochilas, sus útiles y sus libros de texto gratuito y cuando llegue la época de frío, ¿qué les vamos a dar a los niños y las niñas? sus chamarras, ¿verdad? porque también fue un compromiso que hicimos y lo seguimos haciendo y los lentes que se les dan a los niños también es un programa que vamos inclusive a ampliar para que los niños puedan ver bien como dice su nombre, para aprender mejor hoy es el gobernador de Yucatán y el el ambiente en el programa que se les dan a los niños ¿sabes de mi Scr participated en los procesos? de la comisatón o también fue un compromiso que a los niños sin edad la comisatón DMZ Que bailan con esta canción Que le vuelan por el aire Revientan, salpían, calentón Que bailan con esta canción El despacho para hacerlo el sonro no nos permitía Levantaron los salones Por clima de Niñas, mamás La gente que trabaja en la sala de ver Si le gustó ¿Cómo crees que estoy, Isha? Bien ¿Te gusta? Ahorita ya puedes hacer ejercicio Y no lo puedes hacer Me acompaña a las autoridades musicales Encantadas de entrar Nos esperamos A la educación social Como madre de familia ¡Que sean para su chuchu chuchu! A la cultura de aquí A la cultura de aquí ¡Gracias! Gracias por visitarnos De veras ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Pico! ¡Aquí! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¿Cuántos pescaditos? ¡Cuatro! ¡Cuántos! ¿Cuántos? ¿Este globo tenemos aquí? ¡Cuántos! ¿Cuántos calones tenemos? ¡Cin! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas felicidades, están las niñas y niños que a la cuenta de tres se van a poner sus lentes, ya los han recibido ¡Uno! Gracias a nuestro convocador, licenciado Rolando y podremos leer bien y verlo todo por tomarnos en cuenta ¡Gracias!